Sí, bueno, hoy fuimos recibidos por Tudis y Arreta, que lo recibió en su empresa y un poco nos contó que, bueno, de todos los proyectos que tienen y que están exportando estos sistemas de transporte a Brasil y a otras partes del mundo y verdaderamente, bueno, uno a veces desconoce que gente como él, desde tantos años de trabajo y en base al esfuerzo, trabajan casi con bajo perfil, sin que nadie lo vea y da trabajo y nos hace quedar bien a todos los chacabuquenses por la calidad del producto que vende y es un producto que se genera acá en Chacabuco y bueno, nosotros como municipio queremos estar cerca y poder acompañarlo y ayudarlo en el crecimiento de esta empresa que, diríamos, es un proyecto de él donde le pone su vida a esto, así que bueno, le agradecemos como intendente en nombre de los habitantes del Partido de Chacabuco, agradecerle a él por el empeño y por el esfuerzo y por las ganas de seguir creciendo en un país que a veces las cosas cuestan, en la Argentina para habilitar algo, para sacar un producto, para lo que sea, el sistema de tramiterío, las cosas que hay que hacer es extremadamente tedioso y que bueno, que alguien tenga la fuerza, el empuje para poder seguir adelante es remarcable y para subrayar. Nosotros estamos agradecidos que nos vengan a visitar, que conozcan lo que hacemos y bueno, cualquier apoyo que tengamos va a ser bienvenido, es más, necesitamos de alguna manera trabajar en conjunto, ir puliendo cosas para que esta empresa siga creciendo en Chacabuco, siga dando trabajo y bueno, hoy estamos exultantes porque estamos con nuestro producto en Chile ya desde hace unos años y ahora se abre una ventana nueva en Brasil, que es muy difícil entrar en Brasil, pero estamos desde Chacabuco haciendo productos para Brasil, aparte del mercado nacional. Hay que ponerle muchas ganas, trabajar mucho, mucha cabeza para ir lidiando con todas las cosas que se nos presentan día a día, pero bueno, para nosotros es un gran logro de que nuestros productos vayan a estar el año que viene ya en Brasil. En Chacabuco se puede lograr calidad y eso lo remarcaste. Sí, 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 sí. Si tenemos el personal humano, los equipos de trabajo, o sea, el intendente me ponía a mí como persona unipersonal, pero esto es un equipo de trabajo y con toda la gente que está alrededor trabajando que hacen que el producto se termine y sea como es. Yo realmente soy un diseñador, un dibujante, digamos, de las cosas, pero los que fabrican los elementos y logran esta calidad son todo el equipo de trabajo que tenemos acá.